Estamos de regreso a través de Televisite, este es el juego en números, 3 a 1 la relación de disparos a gol, mayoría para el toro fronterizo, tiros de esquina uno más para el cuadro de visita. En fueras de juego no fueron marcados, me parece que tampoco existió alguna acción que se tuviera que marcar como la misma, juego limpio, juego limpio, solamente esa acción sobre Eduard Santeliz de Jocup que me parece que tuvo que haber sido realmente amarilla, la otra es cuestión de criterios, no han existido, ni dobles amarillas rojas, ni rojas de manera directa y en posesión de la esférica 52 a 48. Pausa y al volver José Manuel Soberani nos confirmará si existen o no modificaciones de cara a la segunda parte.